Es muy importante que todos nos vacunemos, desde nuestros padres, abuelos, hijos, hermanos, primos, amigos. Es muy importante que todos nos protejamos porque al vacunarse yo me estoy protegiendo y protegiendo a los demás. Y es muy importante que sepamos que de los niños de 12 años en adelante también ya se pueden vacunar. ¡Vacunense! Protégete a ti y a los demás. ¡Vacunate! Para más información visite vacunate.nc.gov